Y si usted presenta alguno de estos síntomas o señales en su cuerpo, debe consultar a un médico de inmediato. Las autoridades en Cali ya dieron aviso al Instituto Nacional de Salud para que se determine la causa una vez finalicen las necropsias adelantadas por medicina legal. Entre tanto, la Secretaría de Salud ya inició labores preventivas suministrando medicamentos al resto de la familia y al personal médico que haya podido entrar en contacto con estos pacientes. Los síntomas que mostraron las personas fallecidas son dolor de cabeza, vómito, fiebre, decaimiento general, manchas violáceas en la piel, baja impresión arterial, hemorragias y convulsiones.